siguen las quejas por el robo a rivers mexico en la velada 3 como están amigos espero que estén bastante bien vamos a estar comentando un poquito este tema que sigue dando mucho de que hablar porque ha pasado ya un día y hay gente que lo sigue comentando incluso palabras de la propia rivers ojito vamos a ver y luego vamos a ver todos los tweets de los streamers que también los streamers han estado comentando el día de ayer sobre todo quizá el sentimiento agridulce porque no estoy de acuerdo con el resultado de la primera pelea y eso mismo no me dejó festejar bien el segundo triunfo pero hoy hicimos historia hicimos dos peleas en una misma noche hoy se vieron tantos meses de esfuerzo dedicación disciplina y sacrificios gracias por apoyarme tanto en este proceso gracias por sus mensajes y vídeos y todo lo que hacen por mí espero que hayan disfrutado las peleas ha sido una experiencia inolvidable me quedo con la experiencia de escuchar un estreno lleno corriendo mi nombre en un país que no es el mío felicidades a rivers y a magichi por dar tantos combates gracias a ustedes por tanto la verdad que oye espectacular el combate espectacular si no porque mira hay como que dicen ya ganó y de ver así como que medio sad no por lo que por el primer combate seguramente he estado leyendo comentarios tan buenos de todo tipo de comunidad diferentes medios gente de otros ámbitos de todas partes del mundo y de verdad no saben lo bonito que siento apenas me va cayendo el 20 de lo que pasó ayer que locura dice sí bueno ayer twitter iba del orto así que tampoco es que se haya podido hacer mucho después de haber visto todo esto vamos a ver los tweets vamos a los tweets tenemos a el marigano diciendo que pinche mamadota diría mario la robada del año y el ti soy español pero tengo que admitir que fue robo la pelea la ganó rivers de méxico que mamada mavrix rodecel la roba del año no crey ya no voy a decir nada felicidades arruinaron mi día bye el dead esperaba que perdiera a la española en españa gabo bondiel round 1 rivers de españa round 2 river méxico y round 3 river de méxico comanche vaya robo what the fuck carrera marca gamer la roba del año señores otra vez el dead que verga vieron los jueces hay guilty vaya pedazo de robo bueno aquí están los mismos silver pero la española soltó pero sin fuerza solo movió los brazos y la river mexicana daba unos tiros que daban miedo mínimo me informaron por cucaracha que esta pelea la compraron con el oro otro de silver banda hagamos un evento la abrazada del año alanita que robo amigo estoy muy triste y molesta en nectuni en serio que he pasado la robada del año aquí amable x mamada emi cookies tranquilos ganaba la persona que más se comían los golpes rocío salgan de internet quiero estar sola natalan si vimos la misma pelea con los referís o ellos vieron otra está en luz los jueces cuando ríe el méxico lanzaba a la madre y ahí están todas las quejas bueno la verdad que a día de hoy sigue siendo algo que da mucho de que hablar pues no ayer el twitter explotó simplemente twitter ayer explotó y era increíble a mí era increíble el combate como tal creo que fue el mejor de la pelada no sin duda fue el mejor o sea mira es que tiene siendo muy polémico mira esos golpes que le dio es una guerrera la mexicana cuando se metió pero claro mira esto exacto 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 claro si lo vuelves a ver te das cuenta que es parejo, es parejo a la verdad, pudo haber sido para cualquiera creo yo para cualquiera pero yo quiero repito creo que rebelmexico si tenia que ganarla por una pequeña ventaja no yo lo vi parejo lo vi parejo lo vi parejo y no se a mías no se no se contra el enemigo abraza lo dice que acá acaso marina ahora son mucho ni me acuerdo tampoco lo entiendo la regla de daño hay un meme que pone la foto y ponen este dos horas de cantantes y tres minutos de combate el evento porque literalmente lo sintieron rápido como sintieron eso yo yo la verdad sí sentí que los conciertos sobre todo el de usuda estaban muy largos no y de hecho los los conciertos eran más largos que los propios combates no los combates sobre todo por el de micho con chelao y también el de bueno el de germán y cojo duró más pero acabó en el segundo round no sé qué le pasó germán esa me da mucha curiosidad que le pasó no sé no sé qué onda no dio más y pues efe por germán no aquí es aquí ari nos representa a todos viendo el tremendo robo de rivers esto debe salir de en los están como la robada del año y es imposible que se le nace no se tiene copy no es que a mí me dio risa amigos porque ari game brace estaba con la cinta no de la ganadora porque ella estaba segurísima que la que iba a ganar el river es méxico no y quería entregarle la cinta de ganadora pero al final ganó rivers españa y fue tipo hoy ahora tengo que darle la cinta a rivers a la rivers me dio muchas gracias aparte esa aquí seguro se ve mira está a estar y gentes con la cinta o sea como diciendo ya ganó mi amiga le voy a dar la cinta y al final dicen gana la river si es tipo ahora le tengo que entregar la cinta a ella me dio mucha gracia pero bueno ahí está amiga la polémica continúa eso es un twist ayer pero hoy también esto también se ha seguido siendo un tema muy controversial es que la azul marina no y bueno amigos así fue como ustedes les robaron así es la polémica no amigo increíble increíble amigo y bueno